Pues siempre va a ser un gusto poder platicar con un galán, por supuesto, sí, Julio Manino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¡Qué gusto verte! Pues nada, aquí saludándote, sobre todo aquí en esta nueva modalidad de lo que viene siendo teatro en breve. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, hace años tuve la oportunidad de trabajar como actor en este tipo de teatro y de producir. Es fantástico. Yo creo que es el mejor ejercicio de un actor ya con tablas, que esté desempleado, hacer este tipo de teatro. Contar una historia en 10, 15, 20 minutos, hacerla con verdad, obviamente, porque ese es el trabajo del actor, pero tener al público pegado a ti, casi tropezando, casi besando al público, no tiene precio. Yo de verdad que se lo recomiendo a los actores jóvenes de ahora, que no se pierdan el hacer teatro en breve, porque es una maravilla como actor, es un súper ejercicio. Hace unos meses, el año pasado, para ser más exactos, Eugenia León me decía que el teatro en México ya ha bajado mucho, el consumo de la gente ya no asisten mucho. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo como he producido teatro, para mí, en México hay mucha cultura, tenemos mucho talento, pero no tenemos la educación de ir al teatro. La gente no va al teatro. La gente, si va al teatro, va por moda. Va porque vino de Estados Unidos, vino de Europa, y entonces pagan millones de pesos, bueno, no exagero, cinco mil, ocho mil pesos por un boleto, y dices, ¿no pueden pagar una entrada de trescientos, cuatrocientos pesos? ¿Dónde está el teatro? De verdad, yo creo que no es falta de cultura, es falta de educación. No tenemos en México la educación de ir al teatro, y la verdad es vergonzoso, porque tenemos cultura, hay cosas muy buenas, muy bien producidas, muy bien actuadas, muy bien dirigidas, los teatros que tenemos son de primera. Entonces, yo invito a la gente que vaya al teatro, que consuma el teatro. Lo tenemos aquí, y es muy barato. Julio, tercer mes, marzo de 2024, laboralmente, ¿cómo estás ahorita? Ya avanzando el año. Acabo de terminar una participación especial con Angeli Nesma, que es mi productora, con la que siempre he trabajado. Ahora me invitó a trabajar en un personaje pequeño en la historia. No hay personajes pequeños, pero bueno, en las historias hay personajes grandes, personajes cortos de historia, y bueno, me tocó hacer esta vez un personaje corto en Mi Vida Es Tu Vida. Muy contento de seguir trabajando con Angeli, que me siga llamando. Yo agradecidísimo. Y lo acabo de terminar la semana pasada. Entonces, pues nada, esto así es, ¿no? La vida del actor es siempre estar listo, porque el trabajo que uno hace dura una semana, 15 días, 6 meses, dependiendo el proyecto, y estar listo todos los días se comienza nuevamente, ¿no? Entonces, tengo 35 años ya en esto, entonces, mira, antes sí me pesaba. Me dolía mucho quedarme sin trabajo, pero con los años, uno va aprendiendo y va entendiendo que así es el trabajo del actor, ¿no? Julio, dime una cosa, este proyecto, este nombre, Mi Vida Es Tu Vida, ¿qué es Mi Vida Es Tu Vida para ti? ¿Qué es para ti? Desde tu punto de vista, fuera de lo que viene siendo el escenario, la historia y demás, Mi Vida Es Tu Vida. Pues, no sé, amorosamente, Mi Vida Es Tu Vida, cuando uno ama a alguien, este, sinceramente, y está entregado emocionalmente con una pareja, pues, Mi Vida Es Tu Vida, ¿no? Y tú y yo somos lo mismo, somos todo. Eso sería para mí. ¿Cómo estás ahorita en tu vida personal, en el amor? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? En mi vida personal no hablo absolutamente. Feliz, contento. Nada, estoy feliz. ¿Cómo me ves tú? Yo te veo feliz. Te veo con una aureola en la parte de arriba de tu felicidad. ¿Sabes qué? Tengo 54 años y soy un hombre que me acepto como soy, acepto lo que tengo, acepto lo que la vida me ha dado, me amo y me respeto a mí mismo, y eso me hace ser feliz, ¿no? Entonces, qué bueno que me veas esa felicidad. Julio, siempre me va a ser gusto, puedo platicar contigo algo más que me deseas agregar. Dios te bendiga, mil gracias, me dio gusto verte. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.